¡Aló! Oye Matías, pero espérate, ¿tú por qué estás llorando, hermano? No, 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 hermano, espérate. No, ¿por qué te vas a quitar la vida, hermano? Hay un Dios que te ama. Hermano, escúchame, Dios es el único que tiene la esperanza para nosotros en los momentos de prueba, en los momentos de adversidad, en los momentos donde sentimos que no podemos más. El único que nos puede ayudar es Dios. Sí, hermano, porque yo en un momento también me sentía vacío, solo. Triste, con ganas de quitarme la vida. Pero la palabra de Dios me dio la esperanza que yo necesitaba para vivir. Sí, hermano, por eso es que yo te he predicado tanto y te he hablado de Jesús. Porque Jesús me sanó. Yo tengo 24 años y yo por mucho tiempo busqué la discoteca, busqué el mundo, las cosas, los placeres. Tú sabes cómo los jóvenes hoy en día están viviendo. Pero, hermano, dentro de mí había una soledad porque yo disfrutaba. Pero cuando llegaba a mi casa, había problemas, las situaciones, las peleas, los problemas familiares hacían que yo entrara en depresión. Pero el amor de Dios me restauró. Y Matías, ¿sabe algo? Que a lo mejor hay gente que está aquí y me está escuchando a mi alrededor y está pasando por lo que tú atravesaste. Porque muchas veces nosotros vemos la sonrisa de las personas por fuera, pero no sabemos cómo se sienten por dentro. Pero escúchame, el Dios que yo conozco sabe y conoce cada una de nuestras batallas y de nuestras luchas. Sabe cómo nos sentimos cuando nadie nos ve. Y por eso, Matías, yo quiero hacer una oración por ti. Porque yo sé que Dios te va a levantar. Acuérdate que el fin de semana yo te dije, vamos para la iglesia. Y tú me dices, no, hermano, que yo tengo una fiesta. Y mira cómo te sientes hoy. Porque yo también muchas veces rechacé a Dios y dije, no, yo ahora no voy a buscar a Dios. Pero Dios tenía lo que yo necesitaba. Por eso quiero decirte, Matías, que Dios te ama. Y quiero decirte de que hay una esperanza y no todo está perdido. Sea cual sea la situación, no es una razón para quitarte la vida, hermano. Dios te ama y yo quiero orar por ti. Padre, yo oro por la vida de tu hijo. Te pido que tu presencia le llene y le abrace. Y si hay alguien que me está escuchando, Dios, que escucha el timbre de mi voz, que está pasando por depresión, por la soledad, por la angustia, por la tristeza. Yo te pido que tu amor le llene y le abrace. Llévate la soledad, llévate el rencor, llévate el odio, el resentimiento. Y que tu amor llene cada corazón. Padre, declaro tu amor sobre la vida de tu hijo. En el nombre de su hermano te espero en la iglesia hasta el fin de semana. Es tiempo de acercarnos a Dios. Porque el único que está cuando todos se van es Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Gente que me están oyendo, aquí que escucha el timbre de mi voz. Dios no le venía a cobrarle nada. Solamente quiero que usted recuerde que hay un Dios que le ama. Nunca está de más recordar porque en la vida pasamos por procesos, momentos duros. Porque a veces no sabemos ni qué hacer, ni a dónde ir. Acuérdese que hay un Dios y usted puede entrar en su habitación y hablar con él y desahogarse con Dios. Decirle, Dios, me siento mal. Dios, estoy pasando por esto, no puedo más con la vida. ¿Cierto? Muchas veces nosotros preguntamos, ¿y por qué fulano se mató? ¿Por qué fulano se quitó la vida? Si yo sonreía con él. Yo ayer hablé con él y él estaba bien. Porque escúcheme algo, caras vemos, pero problemas internos nosotros no lo sabemos. A lo mejor es que usted tiene al lado, está teniendo una lucha y usted ni sabe por lo que está pasando. Y por eso yo traigo este mensaje y esta palabra con todo el amor del mundo. Y espero que esta semilla usted la guarde y la atesore en su corazón. Si usted cree que Dios es real, bríndenle un fuerte aplauso a Dios. Vamos a lupo, un fuerte aplauso que Dios se lo merece. Muchas bendiciones y que tenga un feliz viaje. Le deseo lo mejor de parte de Dios.